Prendemos el vareto del tamaño de un puro Dime pa' dónde vamos, pa' mi casa seguro Dale, dame un cantito, mami, que eso está duro Va a ser mío, te lo juro, ey Las muñas son violetas como el pelo de Trump Si te fumo me arrebato, me pongo fase dios Si tuviese una gemela, me la llevo a las dos Igual puta que cabrón Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa me lo saco y en corto te chingoteo Que la noche ya está puesta Pa' partir de completa Mami dime si te presta Que yo me pongo pa' la vuelta Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa me lo saco y en corto te chingoteo Mami tú estás caliente como un horno, vamos a hacer una porno Ese book tiene luces, dale, ponte los de adorno La creepy pega duro, ya yo le puse un sorbo Si entro, entro, entro a ti me transformo En un Saiyajin facetri, hacemos un trisón Te sube a mi nube, mami después de un plon Tranquila, solo un polvo, yo no creo en el amor Pero si tú te me enamoras, pues yo te hago el favor Y no vamos a París, Londres o New York Te llego a Puerto Arita, mami, a que te dé el sol No te puedo bajar las estrellas Pero si viajar a ella con un filisito y una botella Cartera Louis Vuitton, Carolina Herrera Vestida de Gucci, montada en el Panamera Mamacita, pídeme lo que tú quieras Pepe, lepe, baby Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa me lo saco y en corto te chingoteo La noche ya está puesta Pa' partirte completa Mami dime si te presta Que yo me pongo pa' la vuelta Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa me lo saco y en corto te chingoteo En OnlyFans está metida Todo el día, todos los días Pero en la noche ella es mía Muchos pagan por ver ese culo twerkeando Y yo sin costear en mi cama ya está brincando Tú me pones loco cada que esté loco loco No eres Rosalía pero me pido saoco Que tú estás bellaca yo lo noto Dime si tú quieres yo te rompo Tú me pones loco cada que esté loco loco No eres Rosalía pero me pido saoco Que tú estás bellaca yo lo noto Eh, eh, eh Si me fumo, me arrebato Me pongo fase de Dios Si tuvies una gemela, me la llevo a las dos Hijo de puta que cabrón Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa me lo saco Y en corto te chingoteo Que la noche ya está puesta Pa' partirte completa Mami dime si te presta Que yo me pongo pa' la vuelta Y yo me pongo bellaco si te veo Sin ropa te lo saco Y en corto te chingoteo Sin ropa te chingoteo